¿Qué quieres que haga? No, no, fíjate que te estoy calzando bien ¿Tienes que ir atrás de la goleja? ¿A la revira? Sí, hago lo que quieras Bueno, no, no, no La goleja, perfecto ¡Mirame algo! ¡Mirame! 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 Los huevos loco, no queréis, yo soy tira, mucha gente soy tira, a todos los huevos loco, una virgo por acá, por la mitad por allá, por la mitad por allá, por toda la mitad por allá, por toda la mitad por allá. yo quiero escuchar la última parte que no quiero superar ¡Olé! ¡Olé, vela! ¡Olé, olé! ¡Olé, vela! No sólo es puto, es liberal ¡Hacete el cargo! Él es heterosexual ¡Olé, olé! ¡Olé, vela! ¡Olé, olé! ¡Olé, vela! ¡Macri no es gato, no es gato! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Gracias. 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 ¡Los quiero, tú eres dos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Estaba muy cerca ¡Suscríbete! ¡Y la columna sigue! ¡Se dieron la columna sigue! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Aborto legal, en cualquier lugar, aborto legal, en cualquier lugar. Somos la nieta de todas las lujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las lujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las lujas que nunca pudieron quemar. ¡No свои de nada, no supo ganar! ¡No hay de nada, no hay de nada, no hay de nada! ¡No hay de nada, no detainterar! ¡No hay de nada, no hay de nada, no hay de nada! ¡Dosa pequeña vez cooperativa! ¡Hay que ver a los portuguesas! ¡Hay que ver a los contacts que están! ¡Semilla que se ríen de los petos! ¡Dosa pequeña vez cooperativa! Hay que ver a la fotorristas, hay que ver con lo que haces tan De mi niña que se ríe de los pechos, asesina de esa competencia nacional Hay que ver con lo que haces tan bien ¡Ole, ole, 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 ole ¡Olé olé, ole olá! ¡Bajo! Desde putas, travestis y desviadas, aborto legal, en cualquier lugar, aborto legal, en cualquier lugar. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ay Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Usted lo le da en el hospital! ¡Usted escucha, únete a la lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parense vicinos! ¡Quaterüs, profí questions! ¡Los curácos! ¡Han acompañado con suести uzv ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuién! ¡Fuién. ¡Províden. En el aborto, los jurás abusadores de menores y señores y señores, abusadores de menores y señores. En el aborto, los jurás abusadores de menores y señores y señores y señores, abusadores de menores y señores. ¡Honduras! ¡Vos sos la discadura! ¡Sigue esta! ¡Vos sos la discurso! 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 ¡Vos sos la dilención! ¡Vos sos la discurso! ¡Apí, aves! De la forma que se da mi destino ¡Nos necesitan a vosotros! 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 ¡Nos necesitan a vosotros!